Música Bueno, la residencia sanitaria es donde nosotros estamos conteniendo a las personas para pasar la cuarentena, a los positivos, contacto estrecho, en espera de PCR hemos tenido buenos resultados, pero también insistimos en seguir refortaleciendo que la gente, ya que estamos en cuarentena, se quede en sus casas la mayor cantidad de tiempo posible, que evite salir a la calle y que si va a salir cumpla con los permisos que correspondan nos encontramos con mucha gente circulando que no tiene los permisos también es importante mencionar que hemos aumentado la cantidad de testeos que se hace en la región y eso obviamente va a producir más casos, pero se están produciendo testeos y hemos estado saliendo a buscar los casos y eso es lo que queremos hacer, la trazabilidad inmediata y el aislamiento si necesitamos más residencias las vamos a tener de hecho hoy día tuvimos que tener, tenemos preparadas más residencias para la gente que viene ingresando nuestros con nacionales, las personas chilenas que vienen ingresando hoy día a nuestro país, ya les tenemos preparadas unas residencias para que hagan ahí la cuarentena también como corresponde ... ... ...